¡Ey! ¿Qué? ¡Pasito hablar y bienvenidos a un nuevo vídeo! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Pikachu Y vamos a continuar, estamos, como veis, aquí al lado del gimnasio de Ciudad Carmín Y lo dejamos aquí ayer por Misty, ¿qué hace Misty? Voy a ver si puedo pasar de ella No, no puedo pasar de ella ¡Anda, hola! ¡Wow! No me digas que has vencido al Teniente Switch, eres alucinante Tanto tú como tus Pokémon os merecéis un buen descansito ¡Ah, que me cura! Maravilloso Esto sí que no me lo esperaba Misty ha curado todos los Pokémon, ¿vale? ¡Eh! ¿Qué me trae por aquí? Pues he venido a bañarme en el mar De vez en cuando sienta bien a dar al aire libre, sin las constricciones y en una piscina ¿A dónde te diriges ahora? ¿Has pasado por la Cueva de Ibles, que está cerca de aquí? Si no has ido, no me importaría enseñarte el camino, ¿quieres que vaya contigo? ¡Sí! Me ha curado, así que no tengo nada que hacer ¡Genial, pues vamos! Sé dónde está la Cueva de Ibles, no hace falta que me lo digas, pero bueno, vamos para allá Aquí está Esta es la Cueva de Ilet Como se nombre indica, fueron Ilet los que excavaron todos los túneles de la cueva Pues nada, espero que encuentres muchos Pokémon nuevos ¿Vale? Eh, hombre Como mínimo, un Ilet vamos a pillar aquí Vale, vamos a ir a la Cueva de Ilet, que es el siguiente camino Sí que es verdad que podremos continuar por la ruta de la derecha Esta ruta que nos lleva a Ciudad Fucsia Eh, ya que aquí no hay ninguno Snorlax realmente Por aquí podríamos continuar perfectamente Pero bueno, vamos a ir a la Cueva de Ilet De todas formas, ya sabéis, la Cueva de Ilet nos lleva a Ciudad Plateada Así que realmente no nos lleva a ningún camino nuevo, ¿no? Que no hayamos visto hasta ahora Vamos a ir por aquí, ¿vale? Vamos a ir a la Cueva de Ilet Y... Aquí debería aparecer Ilet Vale, aquí... Hombre, ha costado que saliese un Ilet, ¿eh? Ha costado un poco que saliese un Ilet Vale, aquí lo tenemos Hostias, creo que he llevado un episodio o dos sin atramar Pokémon realmente, ¿eh? Vale, vamos a apuntar Y... Ahí lo tenemos, genial ¿Vale? Estaba verde, así que este Ilet seguramente se viene de primera, ¿no? Vale, ya está Capturado, Ilet Bien, es una buena captura, ¿vale? Es una buena captura Y bueno, pues... Sin más 111 puntos experiencia Ahí van subiendo todos un poco Está en Wartortel y Cadabra un poco más atrás, ¿eh? Hay como tres escalones de niveles, ¿no? Tenemos a Pikachu Después tenemos a Charmeleon Ibisu Y Yodu Y luego ya tenemos ahí a Cadabra y a... Y a Wartortel Que ahora mismo estamos un poco bajo los dos De esto vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar de Pokémon Hemos estado ya con Cadabra ahí un tiempo Vamos a poner a Wartortel, por ejemplo Vamos a poner a Wartortel por aquí Que creo que no lo habíamos visto todavía Y ahí está el tío, ¿eh? Ahí está, tío Ahí está Wartortel Vale, Tunnel de Ilet Ya veis con muchos Pokémon Y con un Ductrio aquí ¿Eh? ¿Qué haces aquí, Ductrio? Crack Eh... Hay pocos Ilet realmente Igual es porque yo estoy yendo rápido también, ¿eh? No sé Tenemos 6 Frambus 96 Pokéboles, ¿eh? No he comprado Pokéboles Simplemente son de los combates Y eso que nos van dando Eso sí, Super Balls, ¿para qué? Vale, hemos metido una Frambu Esa era buena Esa era buena, ¿eh? A ver Ahí está, excelente Ahí está, excelente Vaya Frambu Super Ball Mejor no se puede hacer Mejor no se puede hacer Pero Ductrio decide escaparse Muy bien, Ductrio Muy bien, sí Vamos a tener otra Frambu Ductrio A ver, mejor que lo hemos hecho No se puede hacer, ¿eh? Mejor que eso sí se podía hacer A ver, a ver, a ver Cómo estoy tirando yo ahora a las Pokémon, ¿eh? O la Super Ball Vale, esa sí ha estado mejor, joder Excelente Ductrio Dos Tres Vale, gracias Te tendrías que haber capturado antes, ¿eh? Y nos habríamos ahorrado dos Super Balls Y otra Frambu Que he gastado En fin, Ductrio capturado, ¿vale? Hemos capturado de Inglaterra Ductrio Dos Pokémon más Que registramos en la Pokédex Y ahí vemos a tres Pokémon que suben de nivel Wartortel, Ivesur y Yod Vale Wartortel quiere aprender pistola de agua A ver A ver, se lo vamos a enseñar, pero Eh, ¿sabéis qué pasa? Que como he grabado este episodio Seguido con el anterior Pues no me he puesto a mirar el tema de MTS y tal Para enseñarle a escaldar a Wartortel Enseñarle golpecabeza Ah, no lo sé Ya se lo enseñaré, ¿vale? Tenemos avalancha Tenemos a Yod Que quiera aprender avalancha 50-90 Tenemos ese 75-90 avalancha Vale, pues Avalancha evidentemente es mejor que lanzarrocas Se lo vamos a enseñar Tiene la misma precisión, pero tiene más potencia Sí que es verdad que tiene menos PPs Pero bueno Tampoco creo yo que vayamos a gastar tantos PPs, ¿no? Registramos a Ductrio, como veis por aquí Y... bueno, pues bien Pokémon Topo Pokémon Topo, sí Pokémon... Pokémon Inker Casillas, ¿no? No, paro, paro En serio Vamos a ir por aquí No salen muchos Pokémon por aquí tampoco, ¿eh? Toma, me ha salido un Diglett delante Lo he pisado al pobre A ver... ¿La Pokéball qué rango tiene con Diglett? Vale, vamos a tirar una Pokéball, ¿eh? Vamos a tirar una Pokéball Genial Está en amarillo, pero... Con un genial... Se puede capturar, ¿no? Sí, se puede capturar este Diglett así de primeras Y nos ahorramos Super Balls Que tampoco tenemos muchas Puedo comprar, evidentemente Pero ahora mismo tener no tenemos muchas Vale Pokémon Topo Todos son Pokémon Topo Diglett es Pokémon Topo Ductrio es Pokémon Topo Ha salido otro Diglett ahí No nos interesa demasiado Este túnel es demasiado largo, ¿no? Madre mía, chaval Vamos a subir estas escaleras Y vamos a hablar con este hombre He oído que hay un túnel todavía más oscuro que este En algún lugar de no sé dónde El túnel Roca El túnel Roca que comunica La derecha de Ciudad Celeste con Pueblo Lavanda Ruta 2 Estamos al comienzo Y aquí tenemos para hacer corte A ver, por aquí tenemos que tener algo, seguro Vale, tenemos un objeto Quarto Hotel No veis ninguna Frambo por aquí Porque yo vayas no encuentro, ¿eh? No encuentras nada, ¿no? ¿Wartortel? No, no te veo, ¿eh? No veo a Wartortel muy animado, ¿eh? No te veo a vayas Podríamos cortar aquí e ir para allá Pero no hay nada por allí No hay nada Vamos a seguir por aquí Por este camino Que sí hay cosas Hola, José Ángel ¿Te acuerdas de mí? Trabajo como ayudante de Profesor O Has venido en el momento justo Tengo que enseñarte algo muy útil Pero aquí hay demasiada luz Mejor te espero dentro Me va a enseñar el destello Ni idea, ¿eh? Es posible Aquí estás Bien, bien Verás, lo que quería enseñarte Era una técnica que he logrado dominarte Después de mucho tiempo La técnica secreta Fulgor Antes de nada Será mejor que poner las luces Ahora que ya estamos a oscuras Podemos proceder Primero es muy importante Relajarse y respirar hondo Poco a poco empezarás a percibir Las formas de tu entorno Aunque te encuentres en plena penumbra ¡Zas! Las luces están apagadas Pero lo que puedes percibir De forma clara Lo que te rodea Me he concentrado con tanta fuerza Que tú también notas el efecto Impresionante, ¿no crees? ¿Te gustaría aprender esta técnica? ¿Pika Pikachu? Pikachu quiere aprenderla ¿Cómo? ¿Tu Pikachu quiere aprenderla En tu lugar? Espera ¿Me está diciendo Que ya conoce La técnica secreta Thalad? El Profesor Ya me había hablado De lo especial que era este Pikachu Pero ha superado con creces Mis expectativas Esto promete Seguro que es capaz de dominarla En un abrir y cerrar de ojos Venga, vamos a probar Muy bien Repite todo lo que yo haga Pikachu Centra tu mente Relájate Respira hondo Siente las formas De todo lo que te rodea ¡Zas! Pues ahí está Pikachu aprendió La técnica secreta Full go Bien Vale, me mola Pikachu es un poco menos espléndido Usa las técnicas secretas Siempre que tengas la ocasión Como no son movimientos Podrás utilizarla Si un poco de compañero No se encuentre En condiciones de combatir Vale Aquí tenemos a este Mirando un calendario Si un poco más aprendes La técnica secreta Full go Podrás cruzar el túnel rock Ya sabes El que está al este Decido hacer este Joder Al este Decido hacer este Vale Seguimos Vale Acabamos de aprender Destello Tenemos corte Y destello Vale O tala y Full go Hola José Ángel ¿Qué? ¿El ayudante de profesor Te ha enseñado Esa técnica secreta suya Full go? Ah, que no te lo ha enseñado A ti sino a Pikachu Desde luego Tu coleguita Es una caja de sorpresas Ahora que lo pienso Conozco un lugar perfecto Para usarla ¿Quieres que te acompañe? Vale Genial Llegaremos en un pispas Sígueme ¿Dónde estamos? ¿Que me has llevado Ciudad Celeste? Tendría que haberle dicho Que no Me la he liado Me la he liado Me la he liado Que yo no Que yo no quería Venir a Ciudad Celeste Vale El inútil este Nos ha traído A Ciudad Celeste Y nosotros Vamos a volver Allí Vamos a volver A esa zona Mira un Chansi Tío Joder Pero el Chansi ¿Dónde sale? Tío El Chansi sale Donde le pille ¿No? Chansi sale Donde le pille Vamos a visitar A Ratata Oye Ratata ¿Qué tal? Bueno No puedo hablar con él Sí con la encargada ¿Cuánto ha subido ya? Ha subido 6 niveles No lo dejé a nivel 10 No me interesa todavía No porque creo que Ratata evoluciona a nivel 20 O así Supongo que Lo suyo sería Recogerlo cuando esté al 19 Y lo subimos al 20 Vale Vámonos a Ciudad Carmín Desde Ciudad Carmín Pues iremos a Desde Ciudad Carmín Nos meteremos por el túnel roca Por el Por la cueva de Iglet Eh Cueva de Iglet O túnel de Iglet Es el túnel de Iglet ¿No? Bueno El túnel de Iglet Creo que es Y nos meteremos Nos iremos otra vez Para Ciudad Plateada Porque allí hay objetos Y hay cosas Tío Y No sé por qué Me han traído hasta aquí La verdad No sé No he pedido a nadie Que me trajesen hasta aquí Vámonos por aquí Y además ¿Sabéis lo que podemos hacer? Podemos ir a por Geodude Y con Geodude Podemos conseguir a Geodude a Lola Vale Que eso Puede molar bastante Un Abra por ahí Jigglypuff Un Growlithe Otro Abra Otro Growlithe por ahí arriba Otro Jigglypuff Un Pidgey Muchísimos Pokémon En esa ruta Vale Vamos a dar toda la vuelta Porque el inútil de Dark Me ha llevado A Me ha llevado Pues para ir al túnel roca Pero es que yo no quiero ir al túnel roca aún Eh Lo que no sé Si podéis ir por la ruta De aquí a la derecha Es la Cueva de Iglet No es el túnel de Iglet Lo había dicho yo bien De primeras Había se leído un diglet Ahí pequeño ¿Por aquí hay algo? La verdad es que me lo voy a saltar Si puedo Me lo voy a saltar Me lo voy a saltar si puedo Porque ya tengo un diglet Y un Ductrio ¿Sabes? No quiero nada más No es largo El túnel Mira un Zubat Es lo que me extrañaba Que no hubiese salido antes Un Zubat Con lo típico que es Zubat de las cuevas Casi Casi Piso al diglet ese Otra vez Vale Salimos de aquí Salimos de aquí ¿Y nos vamos a dónde? Nos vamos A mirar Porque por aquí hay cosas Para ir con el corte Para coger objetos Y tal Bueno Con el corte O con la tala Llámalo como quieras ¿Vale? Y además Nos vamos a acercar A la zona del monte Moon Porque Vamos a encontrar ahí Geoduds Para conseguir a Geodudalona ¿Hola? ¿Pareces la abreviatura De puntos de combate? No lo olvides ¿Vale? ¿Y tú qué? La gente que sabe usar Las técnicas secretas Mola como yo ¿Tú sabes utilizarlas? Así Me iba a ir Pero voy a mirar la papelera Porque igual en esta Hay algo No hay nada No hay absolutamente Nada En esa papelera Algún día encontraré algo En una papelera Espero Tenemos aquí un objeto Es una piedra hoja ¿Veis cómo había que venir por aquí? Una piedra hoja Tío Esto sirve pues para evolucionar Al Blue Por ejemplo En Bileplum Super poción ¿Vale? Super poción Pues sirve para curar 50 PS Para ser exactos Por ahí seguimos Seguimos con el corte Y ya no hay nada más Bueno pero No hay nada más Pero hemos visto bastantes cosas Vamos a ir por aquí por fuera Porque por aquí por fuera Podemos saltarnos El bosque verde entero Y yo diría que ya por ahí Por la zona de ciudad verde Y eso Yo creo que no había que usar corte Para nada Así que vamos a ir por aquí Hasta ciudad plateada Donde además podemos ir al museo Podemos ir al museo Y conseguir el ámbar viejo Que sí Que el ámbar viejo No lo vamos a poder utilizar O no lo vamos a poder restaurar Hasta que lleguemos a Isla Canela Pero bueno Si lo tenemos ya Pues eso que nos llevamos No tenemos que volver aquí Vamos a usar la tala Y además es que Quiero pasar por el monte Moon Quiero pasar por el monte Moon Para coger un yudo Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Y vamos a ir hasta arriba Que veis allí Que podemos usar la tala E ir a la parte trasera del museo Ojo ¿Qué has encontrado? War Tartel Una Vaya Frambo Por favor Gracias Vaya Frambo Necesitamos Vaya Frambo Apenas tenemos Y como no se pueden comprar Pues Pues ya ves Tenemos que esperar A que A que alguno de estos La encuentre ¿No? Vale Pikachu Usa la tala Y nos vamos para adentro Y aquí Nos sale el ámbar viejo A ver Los secretos del espacio Los misterios de la tierra Hay tantas cosas De las que sabemos tampoco Pero eso debería incentivarnos A investigar aún más Y a no tirar la tabla Lo que tú digas Crack ¿Tú qué le cuentas? ¿Qué? ¿Acaso intentabas colar Entrando por la puerta trasera? Tu gozo en un pozo Pellín Por cierto ¿Sabéis qué es el ámbar? Ah... Sí ¿Y sabías también Que en el interior del ámbar Se conservan restos de especies Pokémon? Extintas Hoy día Dicen que hay un laboratorio Donde llevan a cabo experimentos De gran calibre Para tratar de revivir Estas criaturas de tiempos pasados Vale Y una de estas criaturas Es esa de ahí Vamos a dejar a ese para el último Tenemos varios fósiles De Pokémon prehistóricos muy raros Y este es el último ¿Qué nos va a decir? Shh Voy a contarte un secreto Creo que este trozo de ámbar Contiene el ADN de un Pokémon Utilizar estos restos Para devolver un Pokémon a la vida Sería el hallazgo del siglo ¿No crees? Pero mis colegas No me hacen ni caso Por eso necesito tu ayuda ¿Podrías llevar esto A algún laboratorio Para que lo examine Y me pongamos el carajo en claro Has obtenido un ámbar viejo Ahí está Nos ha quedado el ámbar viejo Que es para conseguir aerodactil ¿Vale? Tenemos el fósil de aerodactil Y tenemos el El de Kabutops Bueno, el de Kabuto Sin más Bien Pues nos falta el de Omane No sé si se podrá conseguir De alguna forma O Necesitarás otro juego Para conseguirlo Pero bueno Nosotros vamos a ir Para adelante Vamos a ir al Montemun Y vamos a capturar Un Geodou Un Geodou Y después de capturar El Geodou Pues Supongo que iremos A la zona derecha De Ciudad Celeste Vale No tenemos por qué Volver a Carmín Así que tampoco El camino no va a ser muy largo Además Ya veis que no hay que enfrentarse Con entrenadores Tampoco hay que enfrentarse Con Pokémon ¿No? Como pasa en los juegos originales Que si pasas por hierba Si o si te vas a encontrar Con Pokémon ¿No? A no ser que yo es un repelente Aquí como ya Vemos a los Pokémon Pues Simplemente los esquivo Y fuera Y a no ser que me salgan Justo delante No voy a tener por qué Capturarlos A ver si el Zubat A ver si el Zubat Se quita de en medio Y podemos atrapar a este Geodou ¿Vale? Geodou salvaje Te corta el paso Nivel 5 Bueno realmente Tendríamos que ir a Ciudad Carmín Claro Tendríamos que ir a Ciudad Carmín Para hacer el cambio Vale Podríamos ir rápidamente A Ciudad Carmín Y después volver a ir a A Celeste Vale Geodou atrapado Geodou nivel 5 Sin más No hay mucho más que ver Y a no ser que salga ahora Un Pokémon raro No voy a capturar Ninguno más en el Monte Boom Vale Para ir rápido Vale a ver Vamos a intentar esquivar Todo lo que me salga Evidentemente Si me sale en la cara Y no puedo esquivarlo Pues Lo voy a capturar Tampoco voy a huir Del combate Por lo visto Aquí en los cráteres O en los cráteres Salen Los mismos Objetos que había Salen cada día A ver Decía que no iba a capturar Más en Geodou Pero Claro Si me sale otro delante Si me sale otro delante Le meto un excelente aquí Con la boke O le se captura así fácil Pues Pues eso que nos llevamos ¿No? Geodou Te he metido un excelente crack Te he metido un excelente crack Otro excelente Geodou ¿Te vas a capturar? Tres Geodou Dos excelentes Geodou Dos excelentes Estás en amarillo No estás en rojo ni nada Ahora en genial Seguro que ahora con en genial Se captura ¿A cuánto se paga Que se captura ahora? No se paga nada Porque ha pasado Ha pasado porque Era muy evidente Que iba a pasar Pues nada Geodou Eres un crack Eres un crack En serio Geodou Eres un maldito crack Vale Geodou Que sí Que sí Que no me cuentes tu vida Vale Vamos a seguir Por este monte No quiero ir para abajo Vamos a ir por aquí Ya me he enfrentado Toda esta gente ¿Aquí hay algo? ¿Piedra lunar quizá? A ver Cuartate Quítate No hay nada No hay nada ahí Bueno Supongo que No en todos Se regeneran los objetos O quizá lo que vi Era mentira Pero bueno Acabo de coger un polvo estelar Ahí en ese cráter de ahí Así que supongo que Que no es mentira Que sí que se regeneran los objetos No lo sé ¿Vale? No lo sé Esto es lo que ha salido aquí En un momento Chaval ¿Vale? ¿Aquí hay algo? No Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vamos a seguir Vamos a intentar No encontrarnos con ningún Pokémon Aquí Vale Con los objetos ocultos La cola de Pikachu se mueve Y no se está moviendo con estos Otro Geodude Pequeño Pequeño quiere decir Que es más fácil de capturar Pues Creo que no tiene por qué ¡Excelente! ¿Se capturará Geodude? Pues Es una pregunta Bastante interesante Con respuesta negativa Geodude De verdad Parece que cuanto mejor es el tiro Menos posibilidades hay Es que no tiene sentido Oye Al de antes le meto dos excelentes No se captura Le meto un genial Y se captura A este le meto un excelente No se captura Le meto un genial Y sí se captura No entiendo nada Geodude De verdad No entiendo nada Por cierto Sigo sin saber a qué nivel A qué nivel Evoluciona Geodude A Gravel Estoy perdidísimo Lo tendré que mirar Tendré que mirar A qué nivel Evoluciona Bueno Llevamos una racha De captura De tres Geodude Tampoco voy a hacer aquí Una racha larga ¿Sabes? No No es mi intención Capturar más Geodude Solo los voy a capturar Si me salen justo en la cara Si no No voy a capturar a ninguna Aquí no hay objetos ¿Por qué hay algún cráter? No No hay nada La plantilla esta del Trinorque Sigue aquí No sé por qué Sigue aquí todavía Vale Pero en que los objetos De los cráteres Se renuevan No lo tengo yo Demasiado claro Por un momento Me lo había creído Pero Supongo que lo que Supongo que lo que ha pasado Es que yo Directamente ese polvo estelar No lo había cogido Y ya está ¿Sabes? Bueno Se me ha ido un poco Un poco más arriba Y por eso no le he dado ahí El bien o el genial Yo creo que habría sido un genial A esta Zubat Me molesta que se quede Que se quede siempre a un giro ¿No? Que se quede en el último giro Es algo que me molesta bastante ¿Veis? Mejor así Mejor así Vale Mejor así Tío Es que se mueve tanto Que es casi imposible Meterle un genial o algo A ver Algunas se va a capturar Que está en amarillo ¿Sabes? Que no está No está en rojo Está en amarillo Algunas te vas a capturar Aunque no te dé aquí Un excelente ¿No? Mira Te va a dar un genial Tío Con un genial Va sobradísimo ya Zubat Va sobradísimo ¿Ves? Va sobradísimo Venga Ahí está Y obturamos a Zubat Y bueno Pues otro Pokémon más Que nos llevamos Seguimos subiendo aquí A los Pokémon un poco de De experiencia y tal Y si me dejan tranquilo Pues Volveremos Aquí no sale nada ¿No? No sale nada Vámonos Vámonos ya al Montemun Por favor ¿Esta es ya la salida? No, no es la salida Aquí Nada Por aquí subimos ¿Es la salida? Sí Es la salida Gracias Ruta 4 Ha costado llegar a esta ruta 4 Ha costado Ha costado lo suyo Pero ya estamos aquí Vale Por aquí Sí Supongo que sí ¿Eh? War Tartel Vaya Frambo Dime que sí Vaya Frambo Vale Ya está Vaya Frambo Bien, bien, bien Ahora no estamos gastando Vaya Frambo y tal Y es bueno que Vayamos consiguiendo Alguna que otra Es bastante bueno Que por cierto También os digo Calabra yo creo que no encontró nada Ya he sido llegar a War Tartel Y empezar a encontrar Que yo vaya Frambo A ver War Tartel Que todavía se lo voy a doy un poco ¿No? Vamos a llegar aquí a Ciudad Celeste No voy a ir a curar Porque Creo que no hemos tenido Ningún combate Así que nos vamos Directamente Para Para la parte derecha Nos vamos directamente A la zona del túnel roca O Podríamos ir A Ciudad Carmín Podríamos ir a Ciudad Carmín Sí, podríamos ir Vamos a ir a Ciudad Carmín Vale A conseguir un Yudalola Porque es un Pokémon que mola Vale Es un Pokémon que mola No me voy a quedar con el Me voy a quedar con el Yudalola 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 Porque al final Yudalola es Roca, Eléctrico Ya Eléctrico tenemos a un Pokémon Sí que es verdad que Roca, Tierra Es débil por 4 Por ejemplo A planta y al agua Pero Pero es que Bueno, Roca, Eléctrico Es por 4 Es débil por 4 el Tierra Así que tampoco Tampoco es que sea demasiado bueno Me voy a quedar con el Yudalola Porque al final Eléctrico ya tenemos A Pikachu Y Tierra No tenemos a ninguno Si no nos quedamos con ese Yudalola Con ese Yudalola Normal Vamos a ir por aquí Vale Por la vía subterránea Vamos en un momento a Ciudad Carmín Hacemos el intercambio Podemos ir para arriba Y empezamos la ruta del túnel Roca No sé dónde nos quedaremos Pero Por ahí, por esa ruta Nos quedaremos seguros Y no sé si por ahí ya Empezaremos a encontrar Pokémon nuevos Ni idea Vamos a ir por aquí Y vamos a Irnos Al centro de Pokémon De Ciudad Carmín Directamente Para hacer el intercambio Un Abra por ahí Ciudad Carmín Vemos aquí a la gente de Mara Que sigue por aquí todavía Bien El huartolete que llevo Es el Squirtle que me dio Evolucionado Y aquí ¿Quién es el que nos cambiaba? Tú eres el que nos cambiaba ¿Verdad? Un Yudal por otro Venga Te acepto el intercambio Y te vamos a dar Este Yudal de nivel 5 Que me interesa bastante poco Intercambiamos Y con esto Vamos a conseguir A nuestro segundo Pokémon Con forma Lola Vale Que en este caso es Yudalola Conseguimos a Rattata En su momento Vale Tenemos un Rattata Lola Y con esto Vamos a conseguir Un Yudalola Ahí está el intercambio Y aquí vamos a recibir A nuestro Yudalola Vale Yud con pelo Es un Yud con pelo No con cejas Y con pelo En fin Tenemos a este Yud Que te has quedado petrificado ¿Verdad? Te he dado un Yudalola Si tienes más Yudalola De canto para mí Será un placer Volver a hacer intercambios contigo Ah Podemos hacer más intercambios Bueno Hemos hecho uno Vale Para conseguir un Yudalola Y de momento No tenemos prisa Por conseguir más La verdad No necesito más Más que esto Bien Vamos a subir Y nos vamos a volver A Ciudad Celeste Y desde Ciudad Celeste Pues iremos a la parte derecha Para Iniciar La ruta esa Del Túnel Roca No sé qué ruta es Ruta Ruta 20 y pico ¿No? Puede ser O puede ser que me lo estoy inventando También No lo sé No tengo ni idea Wartortel Mola Tío Wartortel Mola Tío Yo creo que le voy a dejar un episodio más ahí detrás Y ya cambiaremos Ya cambiaremos el Pokémon ¿Vale? No hay prisa por cambiar Tenemos a 6 Pokémon Tampoco tenemos más Bueno tenemos 6 Teniendo en cuenta que Pikachu va en el hombro Tenemos 5 Vale Tenemos 5 Pokémon Y no hay prisa por ir cambiándolos Supongo que pondremos a Gravel Cuando lo evolucione Pero hasta entonces Se quedará Wartortel Pondremos a Ibisul también por ahí En algún momento Pondremos a Charmeleon de nuevo Y pondremos por supuesto a Cadabra Vamos a ir para la derecha ¿Vale? Ciudad Celeste estamos aquí Vamos a ir para la derecha Vamos a usar la Tala Y nos vamos a ir por aquí Ruta 9 Ruta 9 ¿Vale? Es la ruta que hay A la derecha Al este de Ciudad Celeste Vale Vamos por aquí Y por aquí Este es un Cazabistus Un Nidorina Vamos por ahí No tengo ningún Nidoran hembra Creo que no he capturado a Nidoran hembra Pero vamos a ir a un Nidorina Anda Tienes unos cuantos Pokémon Pues en guardia En guardia En guardia Pero tú ¿Qué me vas a llevar? Con tanto en guardia Dominguera Betina te desafía Sí, sí ¿Qué me vas a llevar tú? Un Ibi Hostia, llevo un Ibi Llevo un Ibi Yo no tengo Ibi Vamos con Pikachu Pikachu doble patada Y fuerísima este Ibi Nivel 21 Bueno Bueno, realmente No está mal No está mal del todo A ver, este Ibi Uf, no me voy a morir De una doble patada Gruñido Gruñido No sirve de nada Contra mí, tío Me vas a bajar El ataque físico Me meto un rayo Y me va afuera De hecho con una doble patada Va afuera Pero vamos a meterle un rayo Y este Ibi va Fueraísima Golpe crítico además Joder, el rayo Mete muchos críticos Yo creo que es porque Este Pikachu Está demasiado raro ¿Quién es el siguiente? Bloom El siguiente es Bloom Vamos con Cadabra Vamos con Cadabra Y vamos a meter un psicorrayo Tenemos tinieblas Además con Cadabra Que lo aprendió Al subir de nivel Cadabra mola Cadabra es un Pokémon Que mola Y que no sé cómo evoluciona La Kazan También lo digo No tengo ni idea De cómo evoluciona La Kazan Porque el juego original Es por intercambio Aquí no creo que sea Por intercambio Me gustaría Game Freak Que Cadabra En este juego No evolucionase Por intercambio El psicorrayo No mata a Bloom Tiene más nivel Tiene más nivel Que nosotros Ese Bloom Madre mía Lo que nos ha quitado Con el absorber ¿No? Hostias Es que Cadabra De defensas Va bastante bajo Vamos a meterle Otro psicorrayo Este Bloom Va fuera Nos ha quitado Bastante con el absorber Demasiado Vale Bloom fuera Y Dominguera fuera Vale Dominguera Betina Ha perdido Qué fuerte eres 420 Poké dólares Y dos Superballs Eso me gusta Me gustan más las Superballs Que el dinero Aunque realmente Con el dinero Puedo comprar Superballs Pero bueno Da igual Objeto Tiene un objeto aquí Vamos a pillarlo Y ahí hay un montañero Un montañero que Que va a pillar Vas a pillar Vas a pillar muchísimo ¿Qué llevas? Hombre Un entrenador Con el aburrimiento Que tengo Menos a una piedra Combatamos Pues combatamos Combatamos contra ti Montañero De nombre X Adolfo De nombre Adolfo Montañero De nombre Adolfo Saca Onix Hostias Un Onix Bien Bien pero no me va a hacer nada Eso es una realidad también Bien Onix Pero Onix nivel 22 Teniendo doble patada No vas a hacer nada ¿Sabes? No creo que me mola De uno no me va a morir Ni me coña De dos quizás Uff De dos no De dos no Y me hace excavar Hostias eh El único Pokémon Que resiste El excavar Es War Turtle ¿No? Y tampoco Contra Charmillon Es eficaz Contra Ibisur Es neutro Contra Yudu Es eficaz Al Cadabra Lo revienta Porque no tiene defensas Vamos con War Turtle Eh O vamos con Ibisur Que es neutro Vamos con Ibisur Que es neutro Y el látigo cepa Le va a meter ahí Un por cuatro fuerte Eh Realmente El pistola agua También le va a meter Un por cuatro Pero no sé He estado en falta Que War Turtle Tuviese escaldar Si hubiese tenido escaldar Habría sacado War Turtle Seguro Bueno Me va a quitar ahí algo Y con la tigo cepa ¿Somos más rápidos? No No soy más rápido El onyx este Va a estar pesado El onyx El onyx va a estar pesado Vamos con la tigo cepa A la tigo cepa Lo vamos a reventar Pero me va a volver A golpear Cosa que no me hace Nada de gracia Vamos con la tigo cepa Y onyx fuera Bueno Pues el montañero este Ha pillado Pero ha estado pesado Ha estado bastante pesado Vale War Turtle Suba nivel 21 Ahí está Bien Y montañero Adolfo Ha perdido Vale Sigamos luchando Anda Pero si no me queda un Pokémon De piedra me quedo Si de piedra te quedas Con tus Pokémon de tipo roca Muy bien crack Muy bien Sigamos Más objetos No no hay más objetos O si Objeto oculto No No hay objeto oculto No se le mueve la cola A Pikachu Vamos a ir por aquí Porque aquí había un cazabichos Y hay hierba alta Hierba alta Donde hemos visto Un Nidorina Supongo que habrá algún Que otro Pokémon más Mira Nidorina 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 Yo diría que no hemos capturado Ninguno Yo diría que no hemos capturado Ninguno Vamos a por Nidorina Yo creo que no Yo creo que estuvimos ahí buscándolo Cuando salió el Nidoran macho Y no lo encontramos Vale Nidoran hembra Al que voy a intentar capturar Con una Pokéball No nos vamos aquí a liar mucho Tampoco Está en amarillo Es capturable Que esté en amarillo Es capturable Vale Si está en amarillo Es capturable Es capturable Y Ay se me ha quedado muy corta Es capturable Y lo vamos a capturar Genial otra vez No ataca No hace nada Este Nidoran Dos Tres Cuatro Ahí está Venga la segunda Capturamos a Nidoran hembra Pokémon que como decía antes Creo que no tengo Bueno Pokémon no tiene 99 puntos experiencia Y ahí está Efectivamente No habíamos capturado Un Nidoran hembra Lo registramos en la Pokédex Ahí está Bien Bien ¿Qué más tenemos por aquí? No hay nada Pues nada Vamos a enfrentarnos al cazabichos Es lo que sale Algún Pokémon más Como mínimo Nidorina Que al final Nidorina No podemos capturar Pero es la evolución De Nidoran hembra Podemos Simplemente evolucionar A Nidoran hembra Y lo tendríamos Registrado Tiene a Paras Bueno Paras Ahí está Es bicho planta Es bicho planta Paras Es pesado Para Pikachu Porque el planta Resiste el eléctrico Vamos con golpecabeza Vamos con golpecabeza Y me he cesado Pero en serio ¿Sabéis qué? Os digo Que no voy a cambiar No voy a cambiar Porque si no Ahora se me va a quedar Pikachu dormido Y pasó bastante Golpecabeza Vamos a esperar A que se despierte Espero que no tarde mucho ¿Qué tiene este Paras? Otro sonífero Eh Te creías que iba a cambiar Te creías que iba a cambiar Y encima logra despertarse ¿Por qué? Por el afecto que me tiene O algo No sé Han salido corazones ahí Eso es porque Por la relación que tiene conmigo Esto ya pasaba en Pokémon Sol Esto ya pasaba en Pokémon Sol Que si cuidabas a los Pokémon y tal Te podías hacer esto ¿No? De aguantar algunos golpes Y quedarse un PS Hacer críticos porque sí Evitar ataques Esto ya pasaba en Pokémon Sol Y pasa aquí Con Pikachu No sé si solo con Pikachu La verdad Mira un Raticate Vamos a capturar a Raticate Vamos a capturar a Raticate Y yo creo que con esta captura Lo vamos a dejar ¿Vale? Raticate Que al final Es Lo mismo que Nidorina ¿Vale? Raticate y Nidorina Pues es lo mismo Son Pokémon Son evoluciones ¿Vale? De Rattata y de Nidoran Hembra Si yo evoluciono a esos Pokémon En vez de capturar a estos Pues también los voy a registrar En la Pokétex Vale Apuntamos Lanzamos Un genial Uff Ha estado Yo creo que ha estado cerca De ser excelente ¿Eh? Dos Tres Y cuatro A la primera Y ya está Vaya Frambu Super Ball Y Raticate Capturado Vale Bien Otro Pokémon más Que registramos en la Pokétex Y además un Pokémon Que nos deja bastante experiencia Al ser una evolución Y además una evolución final Raticate Bueno Ha subido Ibi Sur Ha subido Yodo Sube Cadabra Y Grable de evolución Y Yodo de evolucionar No lo sé Nivel 24 Puede ser que evolucione ¿No? No, pues no va a evolucionar No va a evolucionar Porque no es el nivel Vamos a dar Una vuelta así rápida Una vuelta así rápida Aparece un Nidoran macho ¿Dónde anda Nidorina, tío? No he podido pillar a Nidorina de antes Porque estaba abajo A Nidorina ¿Qué te cuentas? No sale nada Ya encontraré a Nidorina, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad